Entre los días 22 y 26 del pasado mes de enero, la Dirección General de Tráfico llevó a cabo una de sus habituales campañas de vigilancia y control, centrada en esta ocasión en los vehículos dedicados al transporte escolar y de menores, con el fin de comprobar que estos cumplen la normativa establecida para este tipo de transportes. Durante los cinco días que duró la campaña, 2.799 vehículos fueron controlados por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de ellos, uno de cada tres, es decir, 1.014 vehículos, fueron sancionados, con un total de 1.781 denuncias formuladas. No olvidemos que la Ley de Transporte Escolar dice que los menores de más de tres años y de menos de 135 centímetros deberán viajar en el autobús obligatoriamente con el sistema de retención infantil homologado y si no se dispone de él, se emplearán los cinturones de seguridad siempre que sean adecuados a su estatura y peso. Las irregularidades administrativas son las que mayor número de denuncias han generado, de las cuales 629 denuncias han sido por no disponer de la autorización especial para realizar el transporte escolar y 300 denuncias por no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitada tal y como exige la ley. Respecto al uso del cinturón de seguridad en aquellos vehículos que lo llevan incorporado en las inspecciones realizadas por los agentes, se constató que tan sólo en 12 de los vehículos que disponían de estos sistemas de retención no se hacía uso de ellos por presentar anomalías en su funcionamiento. Desde No Solo Motor creemos que es importante destacar que la normativa de transporte escolar actual es insuficiente y no podemos contentarnos con que los niños se pongan el cinturón porque los cinturones de seguridad que llevan los autobuses están diseñados para adultos y no protegen adecuadamente a los niños. Se calcula que cerca de 600.000 niños utilizan cada día este tipo de transporte en nuestro país por lo que debemos adecuar la normativa a la importancia de esta cifra. Los resultados de esta campaña de la DGT son malos, suponen un evidente riesgo para la seguridad de los niños. Es importante destacar también el hecho de que ninguno de los conductores de transporte escolar controlados durante la campaña dio positivo en los controles preventivos de alcohol realizados por los agentes, aunque, por el contrario, seis conductores sí que dieron positivo en otras drogas y 22 fueron sancionados por incumplir los límites de velocidad establecidos. La Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil, AESBI, Foro de Expertos Nacionales e Internacionales en Seguridad Vial Infantil en España, ha declarado, al conocerse estos resultados, que por la seguridad de los niños que viajan diariamente en autobuses escolares, urge avanzar en el desarrollo de una normativa europea para la definición y regulación de los sistemas de retención infantil en el transporte escolar de autobuses. Hay que insistir en que la normativa actual es insuficiente, puesto que carece de los elementos mínimos e imprescindibles para garantizar la seguridad de los menores que viajan en estos vehículos, ya que los cinturones de tres puntos de anclaje, que se emplean en la mayoría de los autobuses escolares, han sido ideados y diseñados para adultos, de manera que tampoco son adecuados ni eficaces para niños con una talla inferior a los 135 centímetros. Desde AESBI lamentan profundamente que a tenor de estos resultados, la DGT y las autoridades con competencias en la materia no pongan medidas para que la normativa actual de transporte escolar y de menores se cumpla al 100%.